Música Has quitado Claude, le va mal, como siempre. Ay, la primera vez que entró por esa puerta, todavía no recuerdo, el gato se le plantó delante, inmóvil, aquí mismo. El gato, gatazo, ciza, inmóvil como si estuviera dibujado en Karnak. Música 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 Claro, por ejemplo. Por ejemplo. Aquí tienes un poquito de berlén. Ajá, a ver. Ah, este. Lucen vagamente las teclas del piano, que a la luz del suave crepúsculo rosa y bajo los filos dedos de su mano. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Este viento se lleva el ayer de tiniebla que pasó, una mala borrasca que levanta hojarasca como yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.